Las flepas son originarias de Bretaña, habitualmente se sirven en la fiesta de la Candelaria como una tradición y estas son acompañadas con el cidre. Hola, mi nombre es Firaíl y ya empezaron estas fechas maravillosas de diciembre que son las que más me gustan. Y el día de hoy vamos a hacer un pastel del cringe para aquellos que odian un poquito la Navidad. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer será mezclar nuestros ingredientes para hacer las crepas. Poner un poquito de colorante verde. Yo en este caso mi colorante solo le echo literal unas tres gotitas y queda el color muy vivo. Depende de cómo vaya quedando el tuyo es la cantidad de colorante que le vas a poner. Vamos a pasar a la estufa y vamos a precalentar una sartén. Yo en este caso estoy usando una sartén pequeña de teflón. Sin embargo, aunque sea de teflón, le sigo poniendo mantequilla para que fuera más fácil, aún más fácil, despegar nuestra crepa. Vamos a dejar enfriar un poco las crepas para poder montar nuestro pastel. En este caso ya solo voy a montar nuestro pastel. Vamos a poner una crepa, una capa de nuestro relleno, tanto la crema para batir como la frutilla que le estamos poniendo. Yo a esta frutilla le puse un poquito de azúcar y como es de la fruta que tiene juguito, soltó y quedó como caramelizada. Está muy bueno el sabor, pero recuerda que tú le puedes poner lo que tú quieras a tu pastel de crepas. Puede ser un ganache de chocolate blanco, un ganache de chocolate oscuro, ponerle cualquier tipo de fruta, fresas, mango, kiwi, durazno. Lo que tu paladar de postrero experto desee. Yo en este mini pastelito usé 15 crepas porque nuestro relleno de fruta con la crema para batir ya me está dando demasiada altura. Ya ahora solo voy a cubrir mi pastel con mi crema para batir de color verde. De la misma manera que digo que el relleno puede ser de lo que tú gustes, inclusive el forrado de tu pastel puede ser de un ganache de chocolate blanco teñido de verde, puede ser un buttercream o lo que tú desees. Yo siempre cubro con crema para batir porque tengo una que de verdad me gusta mucho y me gusta usarla para todo. Es muy rica y le deja un buen sabor a todo lo que hago prácticamente. Entonces para mí es más fácil esta. Vamos a cubrir bien. Tómate tu tiempo si no eres un experto cubriendo pasteles. No pasa nada. Vamos a intentar dejarlo lo más lisito que podamos ya que vamos a agregar la decoración. Y necesitamos que aunque sea una parte del pastel quede totalmente liso para que se pueda ver bien. Gracias. 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 Gracias.